Ahora sí, estaba resolviendo ejercicios, el Francisco me pidió resolver este de una guía, me dijo que era el ejercicio 3 de la guía de producto cruz. Entonces, me dan la norma de X, me dan la norma de Y, me dan la norma de X más Y, y me piden la norma de X menos Y. Perfecto. La norma de X menos Y es lo mismo que la raíz de la norma de X menos Y al cuadrado. ¿Ya? Entonces voy a calcular la norma de X menos Y. ¿Cuál es la norma de X menos Y? Estoy pensando cómo hacerlo. Entonces voy a calcular la norma de X menos Y al cuadrado. Esto yo sé que es X con X más Y con Y menos 2X producto punto con Y. Esto es la norma de X al cuadrado más la norma de Y al cuadrado menos 2 veces X producto punto con Y. O sea que esto es la norma de X menos Y al cuadrado es igual a 16 más 49 menos 2X producto punto con Y. O sea que esto es lo mismo que, voy a hacer a mi calculadora, 16 más 49, 65. ¿Claro está ahí, Juan? Juan, también puedo usar eso, pero no tengo el coseno del ángulo. Ya. Ahora, por otra parte... ¿Podría transformarlo, profe, Juan? ¿O no? Claro. ¿O no puedo transformar el coseno al producto punto entre X y Y? Partido por la... Por otra parte, X más Y al cuadrado es igual a la norma de X al cuadrado más la norma de Y al cuadrado más 2X producto punto con Y. Esta la conozco, la norma de X más Y al cuadrado es 7, así que esto es 49 igual a 49 más 16, o al revés, más 2X producto punto con Y. Entonces, se va este 49 con este 49. ¿Estoy seguro que este era el ejercicio, Francisco? Profe, la norma de Y es 5, no es 7. Ah, ya. Gracias, no sé, no alcanzé a ver quién me lo dijo. Ya, entonces acá no se van. Este es 7 y este es 25, entonces me queda 49 más... No, 25 más 16. 41. Entonces queda 49 menos 41 igual a 2X producto punto con Y. Entonces aquí me queda 8 igual a 2X producto punto con Y. Entonces, X producto punto con Y es 4. ¿Se entiende, Fran? Ya. Y ahora me devuelvo. Sí, acá... Claro, aquí está mal. Esto era 16 más 25, 41. Así que esto es 41 menos 2 veces X producto punto con Y. Por lo tanto, X menos Y al cuadrado es 41 menos 8. Así que esto me da 41 menos 8, 33. Entonces, la norma de X menos Y es igual a la raíz de 33. Y ahí está listo, Fran. Voy a dar ahí unos minutos para que puedan copiar. Creo que el ejercicio parte acá. ¿Sí? Profe, una pregunta podría ser el mismo, pero... De la otra manera del que mandó. Esperenme un segundito. De la otra manera del que mandó. U y V, dos vectores. Ya. En Rn, tal es que la norma de U es igual a la norma de B. Demuestre que los vectores U más B y... V menos... ¿Tal es que la norma de U es igual a qué cosa? ¿Tal es que la norma de U es igual a la norma de V? No, no, profe. La U es igual a la norma de B. De V. Sí. Y que demuestre que los vectores U más V y U menos V son ortogonales. ¿Qué vector? ¿Qué cosa? ¿Y demuestre qué? Demuestre que los vectores U más V... Y U menos V son ortogonales. Perdón. Y U... Que estoy desconcentrado. Y U menos V son ortogonales. Son ortogonales. Pero este ya lo hicimos, ¿no? Según lo que tengo notado, ese lo habíamos hecho como el que le hizo recién al anterior. Pero este no lo tengo notado. Entonces acá tengo que demostrar... Sí, quiero demostrar... Que U más V es por producto punto. U menos V es igual a cero. Eso es lo que quiero demostrar. ¿Sí? Voy a ver si lo logro. U más V producto punto con U menos V. Ya sabemos que es U producto punto con U. Menos U producto punto con B. Más V producto punto con U. Más... Menos. V producto punto con B. Este se va con S porque son iguales. Entonces me queda la norma de U. Ah, sí, 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 sí. Menos la norma de B. La norma de U y B son iguales. Entonces... No fue por otro camino. Si no. Sí, 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 se lo habíamos hecho. Sí, sí, tenés razón, profe. No, pero no se lo hizo por ahora. Ahora que lo hice no estoy segura. Puede que lo haya hecho otro semestre. Ya. No, no se lo hizo, profe, sí, me acuerdo. Ahora me acordé, pero yo lo hice de otra manera. Porque puse... U más V. Y... No, y ahí me fui en otra... Hice otra cosa, nada que no tenía que hacer. Ya, perfecto. ¿Alguna otra duda con respecto a los ejercicios? Ahí el Leo mandó los controles del primer semestre del 2020 por el chat del curso. No sé cuánto demoraste, Fernanda, en escribir eso por ahí en vez de activar el micrófono. A ver, sean los vectores U y B pertenecientes a Rn. U, B pertenecientes a Rn. ¿Sí? Alfa y beta, alfa y beta pertenecen a R. Y suena su máquina, está cosiendo. No importa, Fern, si a todos nos pasa. Yo a veces escucho, no sé si ustedes alguna vez han escuchado a mi sobrina atrás, escuchando a mi tía. U, y sabiendo que... Que U cruz B es unitario. Calcular la norma de W cruz B. Ya, entonces, ¿qué significa que sean los vectores unitarios en este caso Daniel Fuentes? ¿Qué quiere decir que este vector sea unitario? En que la norma es 1. Que la norma es 1, ¿cierto? Efectivamente. Muy bien. Voy a escribir aquí la solución. Que sean unitarios quiere decir que la norma de U cruz B es igual a 1. Ya, me piden calcular, entonces este es como dato. Acá necesito calcular que W cruz B. Ya. Entonces, veamos. ¿Cuánto es W? Esto es la norma de alfa por B más beta por U. Todo eso producto cruz con B. ¿Ya? Entonces, esto me queda la norma de alfa B cruz B más beta por U cruz B. Acá creo que... La voy a escribir de la misma forma. No hay ningún producto punto, Juan. No, producto cruz, producto cruz, profe, perdón. Este es cero, porque el producto cruz de un vector consigo mismo siempre es cero. ¿Ya? O el producto cruz de dos vectores paralelos también es cero. Entonces, esto queda beta U cruz B. El beta es un número. Entonces, puede salir de la norma. ¿Sí? Así que me va a quedar beta la norma de U cruz B. Y U cruz B, ya sé que es un 1, porque era unitario. Así que eso es beta. ¿Ya? ¿Queda claro, Fer? Perfecto. ¿Alguna otra duda para el control de mañana? Ya. El ejercicio 4. ¿Qué viene a hacer? Me lo dice el que viene acá. Este lo hice hoy día. Pero solo para lo menos preguntar a los del laboratorio que veníamos recién saliendo. Calcule cifras. O sea, si, Fernanda, si entran preguntas de este tipo. ¿Qué viene a hacer? Ya. Entonces, me dicen que la norma de U es 4, la norma de B es 2. Y me piden calcular la norma de este producto cruz. Partamos. ¿Qué se te ocurre hacer primero, Kevin? Francisco me pregunta, ¿qué tal está el control? Si no estudiaste, está difícil. Si estudiaste, hiciste todas las actividades de la semana, todas las guías de la unidad, no hay problema. ¿Qué se te ocurre hacer primero, Kevin? En este caso. Ya, que alguien active el micrófono, porque si no me aburro. Profe, U producto cruz de 3U menos V y más 2UV por el producto cruz del... Distributiva, profe. Bueno, ya. Distributiva. Juan me dice, profe, haga U cruz con todo eso. Y después haga B cruz con todo esto. Entonces, me queda la norma de U cruz 3U menos V más 2B cruz 3U menos V. ¿Qué sigo haciendo, Kevin? Aileen, mejor desconectate y te prometo terminar la clase y subirla al tiro. Ya, porque si no, vaya a quedar como media perdida. O trata de volver a conectarte. También me voy a desconectar, permiso. Ya, ¿qué sigue, qué sigo haciendo acá? Ahora, se U producto cruz con 3U. Distributiva de nuevo. Y aquí, U menos cruz B más 2B cruz 3U menos 2B cruz B. Eso voy a hacer. Ya, entonces acá las constantes pueden pasar adelante. Todas estas constantes pueden pasar adelante. Así que me va a quedar 3U cruz U menos U cruz B más 6B cruz U menos 2B cruz B. Y en este caso, se hace 0 esta y se hace 0 esta, por la misma razón de antes. Entonces me queda menos U cruz B más 6B cruz U. Esto es igual, lo que acabo de marcar en azul, es igual a qué cosa? Kevin, ¿estás ahí? ¿Qué pasa? La segunda propiedad del producto cruz, dice que esto es igual a qué cosa? A, U, B, producto cruz con U. Al revés, ¿cierto? A, B, cruz U. Si tiene el signo negativo, lo puedo dar vuelta. Sí. Manuel, es que no sé lo que dije recién, pero puedo partir de nuevo. Ah, ya, se voy a partir de nuevo. Entonces, el Kevin me está preguntando por este ejercicio que está en la actividad de la semana. Me dan la norma de U, me dan la norma de B y me piden calcular este producto cruz. Ya, entonces lo primero que usé fue propiedad distributiva. Muchas veces, ¿sí? Hasta que me quedaron 4 términos. No se puede borrar eso. Me quedó este término, este, este y este. Esos 4 términos. Ya, U cruz U es 0 y B cruz B es 0, propiedades del producto cruz. Ya, después me queda menos U cruz B. Y acá, en este caso, Fran, no es así. No es el producto cruz, cambia de signo. Recordar. Fran, que U cruz B es lo mismo que menos B cruz U. Acá se importa el orden. Ya, entonces queda distinto. ¿Queda claro, Fran? Ajá, ya, perfecto. Entonces, más 6 B cruz U. Y esto es... Esto me queda 7. 7, o saco el 7. 7 B cruz U. Puedo sacar el 7 de la norma nuevamente. Entonces, esto es 7 la norma de B cruz U. Y esto es lo mismo que 7 por la norma de B, por la norma de U, por el seno del ángulo. Los vectores son ortogonales. ¿Cuál es el ángulo entre los vectores? ¿Por qué 7? Ya, espérame. Espérenme todo acá. 90 sí, porque tengo 6 B cruz U más 1 B cruz U. Son iguales. Así que los puedo sumar. Perfecto, Aileen. ¿Te está funcionando mejor el internet ahora, o no? Era el Aileen o no, delante. Sí, conecté el de mi celular. Ya, perfecto, Aileen. Seno 90 es igual a 1. El ángulo entre los vectores es 90, porque son ortogonales. Y el seno 90 es 1. Así que esto queda como 7 B U. Y esto es lo mismo que 7 por 4 por 2. Y esto es 56 y 98. 56. Perfecto. Voy a dar un minuto ahí para que puedan copiar. Kevin, ¿quedó claro cómo se hace este ejercicio? Sí, profesor. Se te escuché como de una tumba, ¿quedó? Cambié la actividad de la tarea porque me faltó ese ejercicio. ¿Por eso no la entregaste? Sí, me la mandé. No, pero la idea de la actividad de la semana es que se mantengan estudiando. No que entreguenla igual, porque yo les voy a dar un feedback. Entonces, mejor que entreguen lo que alcanzan a hacer a que no entreguen nada. ¿Sí? Para la próxima, no solo para el Kevin, sino que para todo. Prefiero que entreguen lo que alcanzaron, porque eso igual muestra que han estado estudiando. Evidentemente, si usted alcanzó a transcribirle denunciado en un papel, no sirve, ¿cierto? Ese resultado sería la magnitud. Muy bien, Francisco. ¿Cierto? Porque calcule la norma del producto CRU. Por eso es un número. Ya, ¿alguna otra duda hasta acá? Ah, yo hice la guía, olvidé por completo las tareas. Pero hiciste toda la guía de la unidad. ¿Esa guía en la que tú dices que hiciste es completa? Quedé en el ejercicio 8. Ya, ojo, Fran, porque al final de esa guía están los de planos y rectas, que también entran. ¿Sí? También entran planos y rectas en el control. Así que trata de avanzar más rápido en esa guía. Profe, hay una sola última duda que tengo, solamente un ejercicio de el control que envió. Pero es muy largo porque es de desarrollo. Entonces, está en el Discord. Pantallazo y mándamelo porque no tengo cómo tenerlo ahora. ¿Ya se lo mando al correo? Sí. Ya. O sea, está con la pauta, pero igual quiero ver bien el... Vuelvo a insistir, chicos, a todos. Si han hecho las actividades de la semana e hicieron la guía, no van a tener problemas con el control. Un aeroplano está situado en la posición 3, 4, 5. Al mediodía viaja con una velocidad de tanto. Ah, buen ejercicio. En ese que el Francisco de la guía. Dice... Voy a graficarlo. Mientras tanto. Tengo un aeroplano que está situado. Voy a hacer los ejes. Esto yo solo lo hago como de referencia, no es que sea así. ¿Sí? Están en la guía de la unidad. O sea, acuérdense que además de las actividades hay una guía, ¿cierto? Que ustedes tienen que hacer. Está situado en 3, 4, 5. Voy a dibujar 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, pensemos que está situado ahí el aeroplano, ¿ya? Entonces tengo un aeroplano en esa posición. La posición es 3, 4, 5. Al mediodía. Y viaja con una velocidad, ¿cierto? Viaja con una velocidad. La voy a escribir así. La velocidad de un vector. 400, 500, menos 1. ¿Ya? El piloto sabe que hay un aeropuerto en la posición 23, 29, 0. Acá. Ya la voy a escribir aquí. Este es el 23, 29, 0. Acá está el avión. Eso es un aeroplano, ¿cierto? Un avioncito. Y aquí está el aeropuerto. Ya. ¿A qué hora pasará el avión directamente sobre el aeropuerto? Si está al mediodía hasta aquí, a las 12 del día hasta aquí. ¿A qué hora va a pasar el avión por el aeropuerto? ¿Y cuál será la altura del avión cuando pase por el aeropuerto? Entonces, evidentemente, el avión va a viajar en línea recta, ¿cierto? Entonces, voy a calcular la ecuación de esa recta. ¿Qué vector o no? Porque el avión no necesariamente viene con esa velocidad, porque el avión viene con esta velocidad. ¿Sí? Esa es la velocidad del avión, que es 400, 500, menos 1. Entonces, en este caso, la velocidad está en kilómetros por hora. ¿En una hora, el avión dónde va a estar? ¿Dónde está el avión en una hora? Si inicialmente está en el 3,4,5. En una hora, ¿dónde está el avión? En el 403, 504, 4. Perfecto, perfecto, Fran. ¿Cierto? En una hora, el avión va a estar aquí. En el 403, 504 y 4. Chanfler, me pasé, ¿cierto? Porque el aeropuerto estaba mucho antes. ¿Ya? Entonces, para eso necesito construir la ecuación de la recta. Entonces, voy a construir la ecuación de la recta. La ecuación de la recta, en este caso, sí, va a ser la posición. Ustedes saben que la posición es igual a perdón La ecuación de la recta que use el vector director B. Entonces, me va a quedar un punto por el que pasa la recta. X, Y, Z. Un punto por el que pasa la recta es el punto donde parte el avión. Sí, el vector director de la recta. La velocidad. 400, 500, menos 1 por T. X, menos 3 Y, menos 4 Z, menos 5 Todo eso igual a 400 T 500 T menos T Ya, entonces tengo X igual a 400 T más 3 Y igual a 500 T más 4 Z igual a menos T más 5 Esta es la ecuación paramétrica Sí En este caso podría pasar que el avión no pase por exactamente el aeropuerto porque a lo mejor pasa por la misma ubicación X, Y pero a distinta altura Entonces esta es la ecuación de la recta ¿Cómo podría calcular el tiempo en que el avión va a pasar por arriba del aeropuerto? El reemplazo en la ecuación ¿Qué reemplazo? X, Y, Z Pero ahí te iré calculando el tiempo que el avión va a pasar por el aeropuerto Sí pero pasa lo que va a pasar aquí es que el avión no va a pasar justo por el aeropuerto va a pasar por arriba Es que estoy buscando el tiempo por eso no puedo reemplazar el tiempo si yo tuviera el tiempo podría reemplazar pero estoy buscando el tiempo en el cual el avión va a pasar por arriba del aeropuerto ¿Cómo podría calcular ese tiempo? Quiero calcular ese tiempo Podemos considerar 60 minutos porque pasó una hora pero ya sabemos que en 60 minutos el avión no está en el aeropuerto Mucho tiempo 60 minutos parece Pero como decía el problema profe que a las 12 estaría encima del A las 12 está acá Ya Quiero saber ¿A qué hora está aquí? ¿Qué coordenada X tiene ese punto? ¿Qué coordenada Y tiene ese punto? Entonces sería esa línea recta sería Profe tendría que reemplazar el 23 el 29 y el 0 en la ecuación No el 0 porque si reemplazo el 0 voy a reemplazar el tiempo que pasa exactamente por el aeropuerto y yo quiero calcular cuando pasa por arriba del aeropuerto Entonces sí tengo que reemplazar el 23 y el 29 pero no el 0 ¿Ya? Porque puede que no coincida Entonces 23 igual a 400 T más 3 Entonces 20 dividido en 400 igual a T Veamos si coincide con el Y porque aquí me va a dar esto es la coordenada X y esto es la coordenada Y Entonces me va a dar la coordenada Y me da 29 dijimos 29 igual a 500 T más 4 25 dividido en 500 igual a T No sé si son el mismo 20 dividido en 400 T igual a 0,05 y 25 dividido en 500 T igual a 0,05 Entonces como el tiempo estaba en Francisco no me acuerdo en qué estaba el tiempo En hora en hora ¿Sí? Entonces ¿Cuánto es 0,05 hora? Entonces una hora son 60 minutos 0,05 serían 0,05 por 60 3 minutos ¿Sí? Entonces en 3 minutos el avión va a estar Yo lo calculé mal ¿Puede que lo haya calculado mal? Lo voy a calcular 0,05 por 60 No 3 minutos ¿Sí? Ya Entonces a las 12.03 el avión estará sobre el aeropuerto ¿Ya? Porque no va a pasar justo por el aeropuerto De hecho ¿A qué altura va a estar el avión? ¿Qué tendría que ser para calcular la altura? ¿Espejar el Z en ese tiempo? Exacto ¿La altura será Z igual a 5 menos 0,05 4,95 kilómetros Entonces a las 12.03 el avión va a pasar por arriba del aeropuerto pero no exactamente por el aeropuerto ¿Sí? Porque va a estar a casi 5 kilómetros del aeropuerto de altura ¿Ya? Eso A esto me refiero con que van a encontrar ejercicios de todo tipo Hay distintos tipos de ejercicios en la guía Lo importante no es aprender a hacer un tipo de ejercicio sino aprender a razonar los ejercicios Ya Termino entonces con el ejercicio que me mandó el Juan ¿Juan me mandaste doy? Sí, era el último profe el oro lo había hecho Ok Me voy a devolver porque tengo una pregunta en el chat ¿Cómo calculé Z? Porque ya había encontrado el tiempo entonces si quiero calcular la altura lo reemplazo acá ¿Sí? Entonces si reemplazo 0.05 ahí me da 4.95 Ya Entonces aquí tengo un ejercicio que dice calcular la ecuación del plano que pasa por ese punto y que es perpendicular a la recta Acá necesito que grafiquen ¿Cierto? Que se imaginen las cosas Estoy buscando una ecuación del plano Estoy buscando este plano El plano pasa por un punto que lo tenga y el plano es perpendicular a una recta o sea que existe una recta que corta el plano ¿Ya? Esta es la recta que corta el plano Entonces esa recta está escrita de forma simétrica no paramétrica y la recta es x partida en 2 y menos 4 dividido en menos 1 z Necesito calcular la ecuación del plano ¿Qué necesito para calcular una ecuación del plano? ¿Un punto que pasa por la recta? No Para calcular la ecuación del plano necesito un punto por el que pasa el plano ¿Sí? ¿Tengo ese punto por el que pasa el plano? ¿No? Sí, profe ¿Cuál es el punto por el que pasa el plano? Menos 1 coma 0 coma 2 Ya Un punto por el que pasa el plano es menos 1 coma 0 coma 2 ¿Qué más necesito para calcular la ecuación de un plano? Leo ¿Qué más necesito para calcular la ecuación de un plano? El vector normal El vector normal ¿Tengo el vector normal? Tiene la ecuación de la recta Ya pero necesito un vector normal ¿Qué vector podría sacar de esa recta que sea normal al plano? ¿Qué vector vector de la recta? Serían 2 menos 1 y 1 El vector director de la recta Daniel ya había perdido la gente y pensé que era un alumno ausente en este curso El vector director de la recta va a ser el vector normal del plano porque la recta es perpendicular al plano ¿Se entiende esa parte? ¿Que el vector director de la recta es el vector normal del plano? ¿O podría repetir? La recta es perpendicular al plano ¿Cierto? Se nota que la recta dice el enunciado la recta es perpendicular al plano Entonces el vector normal de la recta va a ser el mismo vector normal del plano o sea el vector director porque el vector director de la recta es cualquier vector paralelo a la recta Todos estos son vectores directores Cualquier vector que sea paralelo a la recta ¿Sí? Pero coincidentemente como la recta es perpendicular al plano el vector director de la recta también va a ser perpendicular al plano ¿Sí? Cualquier vector director de la recta va a ser perpendicular al plano Entonces si yo encuentro el vector director de la recta voy a obtener el vector normal que ando buscando ¿Se entiende hasta ahí? ¿Me expliqué mejor? Sí, perfecto ¿Cómo encuentro el vector normal de una recta si la tengo escrita en la forma simétrica? Si está escrita en la forma simétrica el vector normal son los numeritos que están abajo o sea el vector director ¿Cuál sería el vector director de esta recta? 2 menos 1 y 1 Menos 1 y 1 porque este Z está dividido en 1 ¿Sí? Entonces el vector normal del plano sería 2 menos 1 1 Por lo tanto la ecuación del plano ¿Profe? ¿Sí? ¿Cómo descubríamos el vector director cuando los numeritos acompañaban la incógnita? Esta si está escrita de la forma simétrica Si está escrita de la forma simétrica son los que dividen Si está escrita de la forma paramétrica ¿Ya? Y tienes X igual a T igual a 4 T más 1 Z igual a 5 son los que acompañan al T Sería 1 4 y en el último no tiene T así que sería 0 ¿Ya? Son cosas distintas porque esta es simétrica y esta es paramétrica Ya profe se ha entendido Muchas gracias Ya La ecuación del plano entonces es X Y Z menos el punto por el que pasa menos 1 0 2 Todo eso producto punto con el vector normal 2 menos 1 1 igual a 0 Entonces queda X más 1 Y Z menos 2 producto punto con 2 menos 1 1 igual a 0 Manuel ¿Cuál es el producto punto entre estos dos vectores? Fíjate que aquí tengo un vector y acá tengo otro vector ¿Cuál sería el producto punto entre esos vectores? ¿O cómo lo calculo el producto punto? 2x más 2 No Manuel el producto punto es un número y ahí me lo está escribiendo con coma ¿Sí? Así que ojo con eso pero estáis cerca ¿Sí? Porque fíjate que lo hiciste bien pero tal vez lo escribiste mal es 2 perdón es 2 por x más 1 menos 1 por y más 1 por z menos 2 igual a 0 así que queda 2x más 2 menos y más z menos 2 igual a 0 igual a 0 un número un vector un vector un vector ¿Cierto? Ya perfecto ¿Sí? Y si se fijan en modesto puro ejercicio es distinto así que a esto me refiero que hay que pensar los ejercicios que no les dé flojera a pensar Profe entonces cuando nos digan calcular la ecuación del plano y nos den por lo que nos están dando ahora siempre tenemos que bueno me cargan esas preguntas porque no sé si siempre porque son todos sí obviamente lo que sí es verdad es que siempre para encontrar la ecuación de un plano tú necesitas un vector normal al plano y un punto por el que pasa el plano eso es verdad siempre para calcular un plano necesitas el vector normal que tiene que tener un ángulo de 90 con el plano y un punto por el que pasa el plano ¿Ya? Pero puede pasar que yo te dé el vector normal y te falte el punto y con los datos que hay tú lo tengas que conseguir puede pasar que yo te dé el punto y te falte el vector y con los datos que hay lo tengas que conseguir Claro pero la pregunta era del tipo del inicio donde la ecuación del plano donde X Y Z le restamos el punto por el que pasa el plano y sacamos el producto punto del vector normal del plano Siempre es X Y Z menos el punto por el que pasa el plano y todo eso producto punto con el vector normal tiene que ser igual a Z Eso también es verdad siempre Juan perdón Muchas muchas gracias profe Manuel profe yo tengo la pregunta de cómo saco la paramétrica la paramétrica una vez que tú quieres calcular la ecuación de la recta tienes que despejar el X el Y el Z y en la simétrica tienes que despejar el T y después se igualan todos pero si a mí no me queda claro los requisitos para desarrollar este ejercicio ¿lo puede explicar otra vez? los requisitos es que siempre para encontrar un plano tú necesitas un punto por el que pasa el plano y un vector normal al plano esas dos cosas necesitas para calcular un plano ¿sí? y en este ejercicio te dan el punto pero no te dan el vector normal no sé si a eso te referías con los requisitos Francisco Manuel por mientras por si acaso acá estas no son las mismas rectas no tienen nada que ver yo inventé una recta paramétrica para que se entendiera que en la recta paramétrica los coeficientes que acompañan al T son el vector director ¿ya? pero no son iguales esas rectas ¿cómo obtengo el vector normal? eso va a depender de cada ejercicio ¿sí? en todos los ejercicios pueden ser distintos en este ejercicio para obtener el vector normal tenías que obtener el vector director de la recta porque te decían que la recta es perpendicular al plano eso quiere decir que la recta que yo dibujé en rojo forma un ángulo de 90 con el plano por lo tanto si la recta es perpendicular al plano el vector director el vector director también es perpendicular al plano y entonces puedes utilizar como vector normal del plano el vector director de la recta ¿sí? y por eso acá calculé el vector normal con el vector director de la recta pero no siempre es así de hecho en la actividad de la semana de esta semana no era así en la guía que dejé de laboratorio tampoco era así ya no sé si quedó más claro Francisco o lo vuelvo a repetir o trato de buscar otra forma de explicar quizás con otro ejemplo no tengo más ejemplo yo no traje ejercicios preparados para hoy día sigo sin entender ya mira tú tienes acá un plano también está el otro ejercicio que le mandé el ejercicio decía estoy buscando este plano este plano lo estoy buscando tengo un punto por el que pasa el plano y tengo una recta cualquiera la gracia de esta recta es que formaba un ángulo de 90 con el plano porque me decían que la recta es perpendicular al plano hasta ahí ¿vaí bien? ok tengo el punto por el que pasa el plano me falta encontrar un vector normal al plano cualquier vector que tenga un ángulo de 90 con el plano me sirve ¿sí? entonces tengo que encontrar un vector que tenga un ángulo de 90 con el plano cualquiera voy a dibujar acá cualquier vector de este tipo que tenga un ángulo de 90 con el plano ¿sí? ahora voy a mirar la recta que me la dieron ¿sí? y puedo fijarme que si la recta es perpendicular entonces el vector director de la recta también va a ser perpendicular al plano ¿se entiende eso? ok entonces el vector director de la recta va a ser perpendicular al plano entonces puedo usar este vector como el eta perfectamente podría usar ese vector como el eta este sería el punto P sub 0 lo voy a poner y el vector verde sería el eta ¿se entiende hasta ahí Francisco? ya entonces tengo que encontrar el vector director de la recta y el vector director de la recta cuando la tengo escrita de la forma simétrica son los coeficientes que están dividiendo ¿sí? entonces aquí tengo el 2 el menos 1 y el 1 es el vector director de la recta así que uso ese mismo vector lo utilizo como vector normal y estamos calculo el plano por la misma ecuación del plano de siempre ¿sí? el que mandó ahí el Juan es parecido franquio ah ya entiendo es que me confunde el tema del vector normal con el director el vector normal es cualquier vector ortogonal al plano y el vector director es cualquier vector paralelo a la recta no son únicos ¿sí? una recta pueden cualquier cualquier vector paralelo a la recta sirve de vector director cualquier vector ortogonal al plano sirve de vector normal ya hasta acá ¿alguna otra duda? no ya traten de avanzar en la guía voy a subir a esta clase al tiro sí lo voy a dejar hasta acá porque iba a partir con materia nueva pero me parece que falta harto estudio todavía nos vamos a juntar a las nueve y media dijimos a las nueve a las nueve y media tiene otro otra clase otra hora de estudio ¿seguros? no era sí 100% seguro entonces a las nueve nos vemos traten de solo conéctense quienes tengan dudas porque tampoco voy a preparar ejercicios para esa parte porque ya deberían estar más o menos estudiando y tener hartas dudas así que nos vemos a las nueve voy a responder dudas en caso de que existan ¿ya? no voy a pasar más materia porque parece que ya están agobiados todos así que la otra semana partimos con materia nueva mejor ya que estén súper cuídense nos vemos a las nueve chao profe chao profe